Y así que, con los pelos destrozados y llorando sin remedio Como un lomo atormentado por la engrada que te fue Se ve siempre acompañado del peor de los amigos Que le acompaña y le dice, ya está bueno un delito Nada remedias con blanco, nada remedias con pino Al contrario la recuerdas, mucho más tu corazón Una noche con un loco, corrió la copa de pino Y le tocó el tan tepido, que su boca destrozó Y la sangre que botaba, confundióse con el vino Y en la cantina este grito, a todos entremecidos No te apures compañero, si me destrozo la boca No te apures que se quiero con el vino de esta copa Borra la huella de un peco, un traicionero que me dio Oh no, silvame la copa rota, silvame, que me destroza esta piel de obsesión Oh no, silvame la copa rota, quiero zancarle una gota Y el veneno de tu amor ¡Ajo! 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 ¡Oh! ¡Irva que esta copa rota! ¡Irva que esta copa rota! ¡Irva que esta copa rota! Esta fiebre de obsesión ¡Oh! ¡Oh! ¡Irva que esta copa rota! ¡Quiero sangre al gota rota! ¡Oh! El veneno de su amor El veneno de su amor Por favor, el veneno de su amor En la copa rota El veneno de su amor Lota, 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 lota El veneno de su amor Quiero borrar la huella de un beso El veneno de su amor Traicionero que me dio El veneno de su amor Oh, 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 sírvame por favor El veneno de su amor En la copa rota El veneno de su amor Lota, 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 lota El veneno de su amor 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 La perosa, lota, 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 loma, lota, 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 loma, lota, 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 lops, loma, lota. El veneno es tu amor